Vive Azúcar y Azujita, nueva colección verano-otoño, directa al corazón. Vive Azúcar, con lo mejor que siempre has conocido. Va a conversar el árbitro con los dos arqueros. Ellos tienen que estar siempre parados sobre la línea. No puede existir ningún tipo de adelanto, ninguno. Con la definición de Sao Caetano Boca, tuvo a Barros Esteloto, que no está aquí, Schiavi, Bonet, que tampoco está, Barito, Cassini y Roberto Bondanchieri, que fue el último en todo. ¡Estoy feliz! Porque gracias a Texaco, por cada 20 mil pesos en productos Texaco, participo en los sorteos de gasolina y aceite hasta por 5 años gratis. ¡5 años gratis! Y muchos premios más. Esto, solo lo hace Texaco. ¡Que espera! Arranque para Texaco y gane. En la definición frente a Rieger, Schiavi, Álvarez, Nevesma, Burtizo y Villarreal. El primero, Valentierra, el Paco Bondanchieri, necesarias recomendaciones del juez chileno. Vamos por el primero. Bueno, señoras y señores, comenzamos. La serie, con mucha energía positiva, con mucha fe, Colombia. ¿Quién dijo que no se puede? Arranca, Valentierra. Paralizado está el país. Arranca, Valentierra. Estilo muy particular para el cobro. Frente al Paco Bondanchieri. Primer cobro. Histórico en el palo grande. ¡Cobra Valentierra! ¡Baló, Paco, el Paco Bondanchieri! El primero lo pierde Valentierra. Algún día iba a pasar, ¿no? Porque Esteban, Valentierra juega al límite en este tipo de cobro. Al límite. Él llega y la toca a la mitad. En otras ocasiones, a ras de piso. Esta vez, la tiró alta. Y el arquero, casi que arrodillado, se la sacó por arriba del largue. Viene Schiavi. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Coca-Cola ha entregado más de 2.000 boletas para el concierto de la oreja de Van Gogh. Reúne 5 tapas rojas, 600 mililitros de botellas, fibra de colección Coca-Cola. Y no te quedes sin la tuya. Mira, ¿qué pasa con la pelota? No han traído todavía el balón. Va a tirar Schiavi. Juan Carlos Henao. Valentierra, un exilio ejecutor. Claro que en esta oportunidad la levantó Valentierra, generalmente se cobra abajo. Bueno, vamos con todo. Vuelve a la carga de definición desde el punto penal. Viene Schiavi. El flaco. Atento, Juan Carlos Henao. Arranca Schiavi. Y lo votó, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó Colombia. Nos vuelve el alma al cuerpo, quien dijo que no se puede. Ahora le va a pegar el Kim Soto, que no ha tenido un buen partido. El Kim Soto va a lanzar y vuelve el pato a Bondancieri. Un especialista, un arquero muy rápido. Y lo mejor que tiene a Bondancieri es su saque. Es un saque siempre preciso. Y atacando es muy, pero muy seguro abajo. Más seguro abajo que arriba. No diremos que en la definición desde el punto penal conseguimos la única copa que tenemos en Colombia, la del Atlético Nacional. René parando, René parando. A cobrarse por intermedio de Soto. Arranca el Kim Soto. Coca-Cola ha entregado más de 2.000 boletas para el concierto de la oreja de Bandot. Reúne 5 tapas rojas, 600 mililitros de botellas vibra de colección Coca-Cola. Y no te quedes sin la tuya. Volvemos a empezar. Claro, ahora con un cobro menos. Lanzamiento desde el punto penal para Soto. Hay que meter esa. Hay que meter esa. Arranca. El del barrio La Sultana. El Kim Soto. Pierna zurda. Golazo. 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 Se abre la cuenta. Se abre la esperanza. Se alimenta la ilusión colombiana. Encaro con zurda. Tiro casi que arregue piso. La asegura contra el palo izquierdo. Elite bien el arquero. Abundanciera y vaya con un paso por delante de la línea de gol. ¿Quién va ahora? A Cassini. Cassini. No jugó el partido de ida por estar suspendido. Esto pinza bien. Un golpe anímico sería que la perdieran. Arranca Cassini. Algunas tienen que atajar en Aos. Arranca Cassini. Toma la carrera Cassini. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó. Lo tapó Juan Carlos. Lo toco el país Juan Carlos. Y como le hace reclamar. La destrucción de Bogotá. Va del quinto de mayo cuando Nacional se coronó campeón. Un remate templado. Muy templado y para el arquero. Coca-Cola ha entregado más de dos mil boletas para el concierto de la oreja de Van Gogh. Reúne cinco tapas. 600 mililitros o de botella. Fibra de colección Coca-Cola. Y no te quede sin la tuya. Ahora va Ortegón. La pelota iba dirigida a media altura. El palo derecho. Vamos Wilber con energía positiva. Con mucha fe que se regasta la copa. Arranca Wilber. Lo tapó. El pato Abundanciari. Lo tapó el pato. ¿Cómo va la serie? La serie va así. Once caldas. Tres cobros. Uno adentro. Boca. Dos cobros. Y los dos perdidos. Tiene burbizo. Coca-Cola ha entregado más de dos mil boletas para el concierto de la oreja de Van Gogh. Reúne cinco tapas rojas. 600 mililitros o de botella. Fibra de colección Coca-Cola. Y no te quede sin la tuya. Fíjense que los dos los ha parado arriba y no es su fuerte. Vuelve Nao. A ver Burbizo. Marcó el gol. A ver para recordar a René. Tapando a René. ¿Se acuerda? Claro. Aquí va Burbizo. ¡Tápenos Juan Carlos! ¡En el palo! 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 ¡Grande palo colombiano! ¡Le dio durísimo! ¡Le dio durísimo! Ahora la suerte está del lado de Don Secandas. Por lo menos hasta aquí van tres cobros. Faltan dos. Va a llegar a Gudelo. A Gudelo le da muy bien. Coca-Cola ha entregado más de dos mil boletas para el concierto de la oreja de Van Gogh. Reúne cinco tapas rojas. 600 mililitros o de botella. Vibra de colección Coca-Cola. Y no te quedes sin la tuya. Si la mete a Gudelo, si la mete a Gudelo, ellos se ven obligados a meter la que sigue y la que sigue. Las dos. A Gudelo la va a meter. A Gudelo la va a meter. Él fue el del cobro definitivo frente a Barcelona. De cerca estamos. De ser campeones de la Copa Coyota Libertadores América. Ahora el que a Gudelo. 45 millones de colombianos del Pusan, Jorge. Se alientan. Viene Jorge Humberto a Gudelo. ¡Golazo, Golazo, 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 Golazo! ¡Gol de la Onte! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! La Copa está en su casa. ¿Quién van y sale? Si la pierden, campeón 11 caldas. Si la pierden. Porque está 2 a 0. Si la pierden, es campeón el equipo de Manizales. Va a tirar boca. Hay que esperar. Creo que es el pelado Cángeles el que le va a pegar a esto. Cángeles que fue figura en el segundo tiempo. Que es pelle a Bondancieri. A Belenau. Esto tiene que ser la de la consagración. Esto es histórico, Colombia. Esto es histórico. Franco Cángeles. Que cerca estamos de la Copa. Bendito sea Dios. Arranca Franco Cángeles. ¡Gol de Colombia! 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 Campeón de la Copa Toyosa Libertadores de América, campeón el 11 de Calva, Colombia es un solo grito, campeón de la Copa Toyosa Libertadores de América, el blanco blanco de Manizales, señoras y señores, campeón el arcolo Manuel Monterrey, campeón el lanzo, llegando oficia para Colombia, Ale la Copa Toyosa Libertadores de América, le vamos a ir al bendito, Sí, sí, Lili 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 Cuando la Copa Libertadores Va a llegar al podium Para que suban primero los subcampeones Hoy Boca no acertó No acertó en los cobros Y se le acabó la racha Se le acabó la suertecita Algún día tenía que ser Cerebra Colombia Es el deporte el que nos une Nos abrazamos en un país Que merece estas noticias Lili 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 Son los mejores Son los campeones de la Copa Son los mejores Son los campeones de la Libertadores Esto es Colombia Todo esto es de Colombia Y nadie más Seguimos buscando más reacciones De los hombres De hoy Está cantando la tribuna El himno nacional de la República de Colombia Henao Empieza a recorrer En una especie de vuelta olímpica El campo Del estadio De Palomar Realmente Aquí donde se siente la patria Listo Felicidades Dedicátelo a toda esta gente A mi gente de Cartagena Que los quiero mucho Y aquí estoy yo Para representarlos Sufrí Sí, sí Sufrí mucho Tuve la del gol ahí Y estaba muy apenado Pero bueno Gracias yo tuve el equipo Felicidades 11 caldas Toda Colombia Toda Colombia Representada en el 11 caldas Cartagena Derni Alcázar Buscando más reacciones Empieza la vuelta olímpica De los hombres de 11 caldas Convertidos en los nuevos campeones De la Libertadores Momento histórico Toda Colombia reunida Aquí con el 11 caldas Donde 11 caldas Jugará la Copa Intercontinental de Clubes Si señores Esa es la verdad 11 caldas Jugará la Copa Intercontinental de Clubes Que noticia para Colombia Esas noticias Que se merece este país Nos abrazamos Colombianos Con un equipo Que reúne Cada uno de sus jugadores A todo el territorio nacional Pereira con García Huila representada en roja Antioquia con Banegas Chataño de Mao Barranquilla con Parenciera Rubén Darío de Risaralda El de Chicoral Colima Dairo Moreno Jeffrey Díaz De La Guajira Alcázar de Bolívar Cartagena Por Jugar Pagudelo Antioquia El Valle del Cauca Robles Diáfara Es toda Colombia Lo que va a la Vuelta Olímpica En Manizales Y ya está el vehículo Toyota Que va a recibir El mejor jugador Del partido Volvemos con Liliana Cuando no se ha entregado todavía La Copa Libertadores Lili Jeffrey Díaz Uno de los campeones Jeffrey Un sueño Es su realidad La verdad que muy contento Siempre jugamos esto La verdad que lo logramos Ahora es la ilusión Ahora teniendo aquí A toda la hinchada Y a todo el pueblo colombiano Y les tocó hasta el último minuto Sí, el fútbol Eso es la final La verdad que muy contento Porque logramos el objetivo Y ahora hay que celebrar Es un buen rendimiento Cuando todo se fuera Si no tenemos el punto penal Sufre mucho La verdad que tenemos Gracias a nosotros Estamos con un gran arquero Que juega en el now Y contentos Sabíamos que podíamos lograr Este objetivo Y la verdad que contento Y le dedicamos a todo el pueblo colombiano A tener un plato Y la buena fe Seguimos buscando Liliana sigue buscando Los jugadores Que están rematando Una vuelta olímpica Oficialmente Cuando tengan La Copa Libertadores Fue muy difícil Se luchó Se sufrió Se luchó Pero Gracias a Dios Dimos la copa El tiempo Ya es Samuel Vanegas El capitán Del equipo Campeón De la Copa Libertadores De América Está terminando Una vuelta olímpica Improvisada Por varios De los jugadores José Fernández José Fernández No es un campeón Y no es un equipo Con la nueva De la Copa Libertadores Y va Impresionante Con su tradicional Opioncito Festejando este gran Todo lo que Ha realizado En este equipo De las situaciones El director El director Técnico Carlos Alberto Palero Valencia El asistente Juan Carlos Ángel Preparador físico Darío Vélez Asensor técnico Darío Vélez Preparador Tercero Carlos Alberto Osorio Médico Juan Carlos Cuspan Fisioterapeuta Miguel Roda Agiliciólogo Guillermo Serna Y que hablar De su Jumbo Directiva Felicitaciones Blanco de Barizales Jorge Agudero Campeón Usted marcó El camino Hacia la final Liliana Contento Contento Un amo Un grande Gracias a Dios Tengo la oportunidad De ingresar Y Te aportaron Un gol lindo Que ese granito Que también Aportó Para que el equipo Steja campeón Dependió al Jorge Agudero No grain No vale Vamos No es un sentido Confiable Y así seguro Y gracias a Dios Lo vuelvo a convertir Este es un sueño Hecho realidad Jorge Ahora viene la copa intercontinental del club Es un sueño Hecho realidad Como todos y ahora hay que empezar a celebrar, a celebrar a toda esta gente, y bueno, a especial a Dios que nos da todo. ¡Qué deliciosa! Son campeones de Colombia, Juan Carlos Senao, Juan Carlos González, Rolando Ramírez, César Lidio Hernández, Miguel Rojas, Samuel Banegas, Edgar Cataño, Wilmer Orden. No puedo sufrir, no le puede venir a la detunción del punto. Sí, me fue sin luz, pero no lo que voy a decir. Por supuesto, seguro está muy fácil. Campeones de Colombia, Alexis Enrique, Mauricio Casierra, Edwin García, Rubén Darío Velázquez, John Díaz para Germán Casas, Diego Arango, el mismo Sergio Galván Rey, Edwin Dayan Movil, Jeffrey Díaz, Raúl Schneider Marín, Arnulfo Barenciera, Elkin Soto, Jonathan Favre, el argentino, Jorge Agudelo, Ernie Alcázar, Taino Moreno, Javier Araujo, Julián Díaz, Aarón Romaña, bueno, todos son campeones de Copa Toyosa Libertadores América. ¡Qué momento grande del deporte nacional! ¡Día histórico Colombia! Esta es la edición 11, edición 11 de Carlos Bianchi, como técnico de equipos que definieron por penales. Gano 10 y perdió 2. Se le cortó una racha a Boca, se le cortó una racha a Carlos Bianchi, gracias a la brillante actuación del Cuidapalos Juan Carlos Henao, que pienso que al final va a resultar recibiendo el carro Toyota como la figura de este partido. Porque este tipo de connotaciones emotivas son las que al final detienen a las figuras que van a ser premiadas. Por lo general eso es lo que suele suceder. Va a comenzar la ceremonia de premiación. Primero la medalla para los árbitros. Está anunciando el perifoneador oficial la presencia del árbitro y los tres jueces restantes. La voz del Estado. Sí, digámosle así. Bueno señoras y señores, nos vamos a la premiación. Día histórico. Como cuento, como está aquel triunfo del Atlético Nacional. Segunda Coma Sollón para Libertadores que queda en nuestro territorio. El recuerdo para todas las muchachadas del Nacional. Y los mayurios de Argentina. Ya se le entregó a los árbitros la medalla conmemorativa. Ahora, debe llegar primero Boca. Primero se premia el subcampeón y después el campeón. Normalmente es así. Pero no veo a Boca por ninguna parte. Boca no está acostumbrado a ganar casi todo a través de los cobros de los 11 metros. Hoy se le cortó la racha en Manizales. Las medallas en las manos de los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Estoy viendo a Rafael Esquivel. Estoy viendo al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. También a Luis Chiriboga, presidente de la Ecuatoriana de Fútbol. No está el doctor Nicolás León por enfermedad. Tampoco está el señor Eduardo De Luca, que fue intervenido quirúrgicamente en la Copa Toyota Libertadores. Se va a hacer entrega de la Copa Toyota Libertadores. Pero lo normal es que se entreguen primero medallas a su campeón. Pero Boca no aparece Liliana. Hola. Sí, Liliana. A ver, Lili. Lili. Tranquila, Liliana. La escuchamos. Bueno, por favor, los jugadores del Once Caldas, acercarse aquí a recibir el trofeo máximo. Por favor, se acercan aquí a la tarifa. Están convocando a los jugadores del Once Caldas. Para los actos de la entrega, por favor. Que siguen dispersos en la cancha. Unos corren para un lado, otros corren para el otro. Y se necesita que lleguen a recibir el trofeo. Como también la llave del automóvil a la figura del partido. Estamos en la transmisión de Invento. Naciones Trofeos. Que le entregan año tras año a los cinco campeones de la Copa Toyota Libertadores. La Copa tiene 50 centímetros de altura y pesa 6 libras. Tiene una base de roble en la que están incrustados los nombres de los equipos ganadores del certamen. Hay que sumarle al Once Caldas de Colombia. Bendito sea Dios. Once Caldas campeón de la Copa Toyota Libertadores América. El canal RCN, nuestra tele, televisión orgullosa, la gente colombiana. Comparte con toda Colombia esta alegría, esta felicidad. Este momento histórico del deporte nacional. Que campaña redonda la del Once Caldas. Solo perdió un partido. Frente a Vélez Sarpiel en condición de visitante. Sigue invicto en condición de local. Empate le subamos hoy frente a Boca. Solo tres partidos se ha empatado aquí. Con Vélez, con Barcelona y ahora con Boca. Y once victorias. Aquí no pierde el blanco de Manizales. Y con un empate que la verdad en el campo Once Caldas pudo haber evitado. Sobre todo por los primeros 45. Van a entregar el automóvil al mejor jugador de la cancha. Fue designado. John Biapara. Fue designado John Biapara por el gol. Pensé que iban a elegir. Pensé que iban a elegir a Juan Carlos Senado. Normalmente lo hacen desde el punto de vista emotivo. Pero esta vez calificaron a un jugador que en el primer tiempo hizo un gran partido. Marcó un brillante gol. Y en la segunda parte colaboró para la estabilidad del equipo en momentos difíciles. Está recibiendo la llave simbólica del vehículo John Biapara. Y está diciendo que para todos, que para todos, que para todos. Desde el año de 1998, cuando esta casa automotriz vinculó como patrocinador titular de la copa Toyota Libertadores. El plato de Toyota será entregado por el presidente de David Toyota en Colombia, Federico Schneider Estamos señoras y señores en el histórico acto de premiación Para la historia, para la posteridad Aquí en la ciudad de Manizales Se va a entregar A ver, se va a entregar El plato primero Este plato permanecerá en el club Recordará siempre la obtención del título Porque la copa hay que rotarla La copa hay que entregarla el año entrante Al ganador Once Caldas quedará con una réplica Que es lo que todos los equipos tienen Después de un año de haber sido campeones El plato lo eleva el capitán Vanegas Y se va a entregar ahora La copa libertadores Primero las medallas pienso Pero hoy se ha cambiado todo Porque lo habitual es que se entregue primero los subcampeones No apareció otra parte en esta ceremonia El original de la copa Retornará a Asunción Y el campeón Once Caldas Se quedará con una réplica Que hace una joyería de Santiago de Chile Momento histórico del deporte nacional Once Caldas jugará la copa intercontinental Al frente al Oporto de Portugal En diciembre En la última edición De la copa intercontinental Se cambia el sistema Porque se va a jugar Un torneo con los campeones A partir del año entrante De cada una de las confederaciones Están recibiendo la medalla conmemorativa Medalla de oro Todos y cada uno de los jugadores del Once Caldas El saludo de la figura para el profe Luis Fernando Montoya Gestor de esta hazaña Título de la copa Toyota Libertadores América Nacido en Caldas, Santiago 45 años El profe Luis Fernando Montoya Están subiendo cada uno de los campeones De la copa Toyota Libertadores América Dos jugadores extranjeros Sería inscrito en trincidio Once Caldas Sergio Galván Rey Reemplazado después por Edwin Daya Móvil Y Jonathan Favro De ahí en adelante Solo colombianos Y en esta final Puros criollos Como fue lo del Atlético Nacional En el año 1989 Para orgullo de este país Para orgullo de Colombia Continúan destilando Todos y cada uno de los jugadores del Once Caldas Uno de los últimos va a ser Juan Carlos Henao La medalla de oro La están dando Romero Zuna Rafael Esquivel Richie Iboga Oscar Astudillo Todos miembros Del comité ejecutivo De la confederación sudamericana de fútbol Y lógico El presidente de la federación colombiana Por si acaso Es la primera vez Que le ganamos una final a los argentinos Si Habíamos perdido con América Frente a Argentinos Junior Dos veces frente a River Habíamos perdido con Deportivo Cali Frente a Boca La primera vez que se le ganan a los argentinos En finales de Copa Toyota Libertadores de América Bien muchachos Esa era la jugada Y sobre todo Un equipo especialista Y con una suerte loca Cobrando desde los 11 metros La última vez Que un equipo colombiano Encaró Esta lotería Fue en Parque Antártica En Sao Pablo El Deportivo Cali Frente a Palmeiras Aquel balón de Zapata Aquel balón de Zapata Que se perdió Saltan los jugadores De los 11 Caldas Celebrando la medalla Y ahora viene El momento Culminante Un abrazo emotivo Entre el presidente De la federación colombiana Y el doctor Jairo Quintero El tesorero de la confederación sudamericana Romero Zuna Va a entregar la copa Libertadores de América Teniendo en cuenta Que Boca se va Con la derrota La definición Desde el punto penal Aquí han caído Siete campeones ya Estamos hablando de Flamengo Estamos hablando de River Estamos hablando de Santos De Sao Pablo De Vélez De Olimpia Y ahora Boca Que si bien es cierto Terminó los 90 reglamentarios Empatado Perdió la definición Siete campeones de copa Han caído Cien marizales Ahora van a descender Los jugadores Que ya tienen Una bandera de Japón En diciembre Normalmente Diciembre 7 Normalmente No sé como lo harán Este año Juega el campeón De la copa Libertadores En este caso El 11 Caldas Contra el campeón De Europa Que es el Oporto El Oporto No es Manchester No es Real Madrid No es El Milan No es la Juventus No es un histórico Algo muy semejante A lo que pasó aquí Va a recibir Vanegas La copa Libertadores de América Este es el momento Cumbre de la copa Toyota Libertadores de América Levanta la copa Samuel Antonio Lonegas Levanta la copa Colombia Ahí están Todos los muchachos Del 11 Caldas Y ahora si que inicia La vuelta olímpica Para la foto Se van pasando De mano en mano Como es tradicional Este gran trofeo Que se arrancó Con la disputa El 19 de febrero Cuando 11 Caldas Derrotó a Félix De ahí en adelante El canal RCN Siempre Al lado del 11 Caldas Campeón De la copa Toyota Libertadores de América Hemos seguido De manera orgullosa Paso a paso Este campañón Del 11 Caldas Que hoy Se corona Con esta Que es la copa Toyota Libertadores de América Ahora si debe comenzar Cuando suena El himno nacional De la República De Colombia Debe comenzar La vuelta olímpica Oficial La copa Libertadores Dos veces Ha estado en Colombia Primera vez nacional Hace 15 años Y aquí está El himno nacional Cantado Por la tribuna Del estadio De Palo Grande Cuando va a comenzar La vuelta olímpica Con la copa Libertadores de América Comienza la vuelta olímpica Acto memorable Histórico Del deporte nacional Comienzan a recorrer La pista del estadio Palo Grande Del Coloso De las 62 En medio del aplauso Y el reconocimiento De la tribuna En medio del aplauso Y el reconocimiento Del país En medio del reconocimiento Del continente Y del mundo ¿A dónde fue esta transmisión A tantos países Para ver la final De la copa Libertadores Que ha ganado Orgullosamente El once caldas De Colombia Es la tercera vez Que termina Una confrontación De copa Toyota En Colombia Hemos ganado Dos veces Con nacional y once Perdimos en aquella Congremio Acuérdense Medellín América generalmente Le tocó definir Por fuera Once caldas Suerte Grande Suerte De campeón También Todo definiéndolo Acá En Manizales A esta altura De 2.126 metros Inelegante Segundo título La parte superior La parte superior De la copa Se desprendió Un lamentable accidente Hasta ahora No sufrido Por el trofeo Que pasó De mano en mano Durante Toda la historia De la copa Sin que se dañara Mire La copa Está deteriorada Lamentablemente La parte superior En donde aparece El mundo Y las dos asas Las dos pequeñas asas Desapareció Bueno No es que haya desaparecido Desapareció el trofeo La tienen guardada Y seguramente Se mandará a reparar Pero es la primera vez Que la copa Libertadores Sufre un deterioro El loco Darío Vea hincha Símbolo Del Once Caldas Y a través El loco Darío De esta estampa De esta imagen Queremos enviar Un saludo Muy especial Muy efusivo Muy emocionado Reconocimiento Felicitaciones A toda la hinchada Del Once Caldas En el país A toda esta gente Que vino para lo grande Y quienes no pudieron estar En esta cita Con la historia El abrazo El apretón de mano Venga esa mano Mi hermano Del canal RC De nuestra tele Televisión Orgullosamente colombiana Continúa la vuelta olímpica Entre las hadas Las banderas de Marisales Del departamento de Caldas Y la tricolor nacional Sentimiento patrio Flor de piel Colombia Nuestro orgullo Colombia Colocando su nombre Bien en alto A través De nuestro deporte A través De nuestros deportistas A través De nuestros futbolistas Y le dando la vuelta Para llegar a preferencia Impresionante imagen Estampa para el recuerdo Once Caldas Campeón de la Copa Toyota Libertadores América Pasan frente al Codo Norte Allí siempre Asiste la barra Holocausto Norte El nuevo sistema De Copa Libertadores Dice Que el campeón No tiene derecho propio Por lo tanto Por lo tanto El Once Caldas Tendrá que buscar Si quiere volver a la Copa La casilla A través del campeonato Colombiano Pero este título Le abre A un equipo Colombiano Una posibilidad O sea que Clasifican Directamente Los dos campeones Medellín Y quien salga Campeón de la Copa Mustang 2 E irán a repechaje El campeón De la reclasificación Y el segundo De la reclasificación Tú eres decirlo Pero que mal perdedores Los muchachos de Boca Si Muy malos perdedores América siempre estuvo A pesar de no conseguir El objetivo Recibiendo la distinción De segundo Lo mismo el deportivo Cali Nacional Cuando le tocó con Gremio Hoy Boca No apareció Para la ceremonia Esa no era La jugada Muchachos La eterna Soberbia De los equipos Manejados Con soberbia Carlos Bianchi Tiene muchos atributos Pero todos quienes Le conocen Le califican De hombre soberbio Y el equipo Se comporta Como su dueño Como su capataz Como su jefe El espejo En el cual ellos Habitualmente se miran Una actitud inelegante Para con la confederación Para con el trofeo Para con la competencia Y sobre todo Para con la hinchada Que respetó Porque Le respetó Al ciento por ciento Se le quiere mucho En el territorio nacional Se les respeta Pero igual Se cumplió la ceremonia Con Once Caldas Campeón de la Copa Toyota Libertadores de América Una noticia Grande para el deporte nacional Una noticia Grande para el país Y nos abrazamos todos Congratulaciones Para el Once Caldas Fueron No once Todos unos obreros En defensa De la casaca blanca Del equipo colombiano Estamos muy felices Muy contentos Surtió efecto Con la cabala Se rompió una racha Una racha Larguísima De boca Ganando títulos Del técnico O sea no pudo El celular Con la cabala Ganan Si no pudo No pudo No pudo La pancarta Muy bien Muchas gracias Muchísimas gracias A todos los colombianos Por habernos acompañado Creemos haber cumplido Nuestra tele Ha hecho un gran esfuerzo Pero nos encontramos Absoluta Y totalmente Reconfortados Con la Copa Libertadores Pero claro Entonces finalmente Lo digo Venga Sabano Señoras y señores Muchas gracias Un placer Llevarle esta noticia Positiva Al pueblo colombiano Vamos a abrazarnos Vamos a celebrar Once Caldas Campeón de la Copa Toyota Libertadores de América Nos dejamos con noticias De principio a fin La Copa A través del canal RCN Nuestra tele Desde el partido con Fénix Hasta la obtención Del título Sencilla y llanamente Esa era la jugada Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! De pena y respiro Sobre el redón del sonoro Finten caracolas de oro Las carretas del rocío Toda la feria es un río Es gloria su suena Y el sol cierra su pena Con banderillas de estío Finten caracolas de oro Ay, míos, se calgas del alma Tu fútbol que lindo es La alegría de tu hinchada Es más grande cada vez Se estremece el palo grande Con tu estilo encantado ¡Gracias por ver el video!